Siempre, siempre hubo yeyes Abuelo, ¿cómo eran, cómo eran los yeyes hace 50? Pues éramos unos mozos que nos divertíamos Muy diferente a conforme se divierte hoy la gente Estos de la peluca larga que parece que son del otro mundo Y nos pasábamos mejor que ellos ahora con todas las monturas que hacen Y ahora van pues de cualquier manera Ahora van, ¿cómo sale? Con unos pelos, en vez de que han estado los grajos estirándoles por detrás Pero han cambiado los tiempos Y ha cambiado el pueblo Sabemos, nos hemos enterado, de que mucha gente se levanta a las 10 Cuando en Madrid la gente ya se levanta a las 7 Usted mismo señora, tengo una duda ¿Se puede vivir aquí con 10 mejor que en Madrid con 15? Aquí mejor con 10 que en Madrid con 15 Pero vosotros no ganáis 10.000 pesetas, ¿de dónde? ¿De dónde diablos habéis podido sacar dinero para los instrumentos? Del contrato con el casino ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto os dio el casino? 100 125 75, 100 20, 2 No se rían, no se rían Porque esto de los conjuntos hoy en los pueblos es una cosa muy seria 12 7 21 20 30 41 43 44 48